Bueno, mi nombre es Cristófer Mello Mancilla, soy estudiante de medicina de segundo año y en conjunto con el doctor Cristian Núñez del Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes presentamos un proyecto titulado Efectos del Yoga en la modulación autonómica del corazón en sujetos sedentarios de Punta Arenas. El proyecto en sí consiste en realizar un plan piloto para evaluar la metodología que tiene el yoga, específicamente el pranayama, que consiste en el control de la respiración, en sujetos sedentarios, en la ciudad de Punta Arenas específicamente sujetos sedentarios que pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Salud, los cuales constantemente se ven expuestos a estrés y a fatiga laboral, específicamente en estos periodos del año. La idea es elaborar un plan de trabajo que consistió en clases prácticas, clases tanto con un profesional específico del yoga y con clases independientes que ellos realizaban en su domicilio, con el fin de evaluar cómo se realizaba una modulación del sistema simpático a un sistema parasimpático en cada uno de los integrantes que participaban. El proyecto consiste en dividirlos en dos grupos, un grupo de trabajo que tenía una participación activa, que es la que presenta mayor cantidad de cambios en su regulación, y un grupo que tiene una menor actividad y practica menos las terapias de yoga. Por lo tanto, la intención es evaluar cómo este recurso, que es el Pranayama, facilita entonces la disminución de la fatiga y el estrés laboral que se presenta durante el año.